Al igual que otros estudiantes, me imagino que ahora tú tienes algunas preguntas sobre nuestro curso. Y eso es completamente normal. En este video quiero aclarar algunas de las preguntas más frecuentes que hemos recibido. El número uno es, ¿qué voy a recibir con este curso? Bueno, a la hora de que tú adquieres este curso, tienes acceso a todos los materiales que hemos grabado para ti. Además, tienes acceso a seminarios en vivo que te vamos a dar acceso y tú puedes hacer preguntas directamente conmigo. También puedes enviar cualquier pregunta que tú tengas directamente con nuestro servicio al cliente, el cual está disponible en las horas de servicio regulares. Además, con esto vas a pertenecer a una familia de personas que ya están listos para apoyarte en tu jornada y en tus pasos a la escalera del éxito. Otra de las preguntas que recibimos es, ¿por qué tengo que pagar por comprar un curso? Y bueno, aunque nosotros hacemos un esfuerzo por regalar la mayor información gratuita dentro de nuestro contenido en todas las redes sociales y en el seminario gratuito que ya les regalamos que tal vez tú ya viste, a la hora de que tú necesitas más información, más apoyo o más tiempo, es un esfuerzo titánico. Y es por eso que nuestro curso tiene un valor de 499 dólares, pero tú lo puedes adquirir con el precio de introducción o la promoción que tenemos ahorita. Otra de las preguntas que recibimos es, ¿por cuánto tiempo voy a tener acceso a estos materiales? Y bueno, tú puedes tener acceso a los materiales por 3 meses. En 3 meses tú estarás listo para comenzar con tu jornada de inversión y aplicar los conceptos dentro de tu cuenta de inversiones y comenzar a invertir inteligentemente. Dentro de estos 3 meses también tendrás acceso por el mismo tiempo a todos los seminarios en vivo que se quedarán grabados junto con nuestra base de datos y tú vas a poder tener acceso a ellos para revisarlos, repetirlos o reestudiarlos. No lo pienses más, sé parte de toda nuestra familia, de nuestra academia, de Capital Future Group y comienza a cambiar tu futuro financiero y a subir la escalera del éxito junto con nosotros. ¡Te esperamos!